Una casona localizada en el centro de Tlalpojagua colapsó la noche de este viernes, quedando dos personas muertas bajo los escombros. Esto a un costado de la presidencia municipal. En la zona, efectivos de la Policía Michoacán se movilizaron al lugar del suceso para tratar de brindar auxilio en coordinación con Protección Civil y la Guardia Nacional. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició carpeta de investigación con relación a la muerte de esta pareja. Personal de la unidad especializada en la escena del crimen, acudió a la calle Allende para realizar actuaciones con relación a los cuerpos sin vida de Luis Cristino, U.B. y Guadalupe G., quienes perdieron la vida al quedar atrapados entre los escombros. Durante el siniestro, dos integrantes de la familia resultaron heridas y fueron canalizadas a recibir atención médica. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones a efecto de esclarecer los hechos. Con información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín. La Fiscalía General del Estado de Michoacán